Hola amigos, hoy vamos a cambiar la batería de un osciloscopio o Scott Meter Fluke modelo 199C. Esta operación sirve para los 5 modelos de osciloscopio de aquella generación. Esta es la de más alta gama, el 199C, pero también sería válido para cambiar las baterías a los 4 modelos restantes, que es el 196C, 199B, 196B, 192B. Es la misma operación. Antes de cambiar la batería, pueden configurar una función, vamos a poner marcha los osciloscopios, le dan User, Opción, y donde dice Refresco de batería. Le dan Enter, y aquí pone el ciclo de recarga dura 12 horas, mantén el adaptador de reconectado. Una vez iniciado el ciclo, la pantalla quedará en negro. Desea iniciar el ciclo de recarga ahora, yo ya lo he hecho esta opción, y a lo mucho, pues la batería ha durado 2 minutos más. O sea que la batería está ya en su etapa final de vida, y no se puede hacer nada más. Le voy a poner No, vamos a apagar el Fluke, ahora mismo está con el cargador, lo vamos a desconectar, y vamos a ver que ha estado conectado a buen tiempo, y la duración es muy corto, corto, dura 2, 3 minutos, exagerando 5, así lo tenga 24 horas, y he pedido una batería, vamos a proceder a abrirlo, y vamos a proceder a cambiarlo. Vamos a parar el Fluke, es el osciloscopio portátil, y vamos a proceder a abrir la batería que me ha llegado. Antes de abrirlo, vamos a ver, por si ustedes lo quieren ver, lo compré por Ebay, vale, ha tardado sobre 15 días aproximadamente. Procedemos a abrirlo. Vamos a retirar la caja, y como vemos, aquí viene la batería. Es la misma batería para los 5 modelos de osciloscopio portátil de Fluke, que ya les he mencionado, les he puesto una imagen al inicio. Esto no tiene nada más, vamos a retirar la caja. Viene un plástico, retiramos el plástico, y vemos la batería en sí. Ha costado sobre 29 euros más envío, que fueron 6 euros. Vamos a proceder a abrir el osciloscopio, lo vamos a poner más al centro. Y para abrirlo, podemos utilizar un destornillador Tor, de diámetro de punta de 2,72 milímetros, el Tor. O también pueden utilizar un destornillador de punta, que es de 0,8, 4 por 0,8. 4 sería, viendo la parte horizontal, el largo, y 0,8, pues sería, viendo horizontal esta parte. Tiene 4 tornillos, 2 en la parte inferior, que están viendo. Se puede quitar los tornillos con un destornillador plano, o doctor, que les he mencionado hace un momento. Lleva 2 en la parte inferior, y 2 en la parte superior, conforme lo están viendo ustedes ahora. Vamos a proceder a abrirlo. Voy a adelantar el vídeo para que no sea muy largo. Una vez quitados los 4 tornillos, se procede a quitar la goma amarilla, que es una especie de protección, por si se cae el osciloscopio. Dejamos del costado. Ahora quitamos la parte superior. Ya ha salido la parte superior. Dejamos también a un costado. Vamos a ponerlo más a la derecha. Y vamos a proceder a abrir el osciloscopio. Para esto, le damos la vuelta. Y aquí lleva 2 tornillos más. Estos 2 tornillos, igual hay que quitarlos. Una vez retirados los 2 tornillos, se procede a levantarlo. De esta parte, metiendo la uña. De esta misma parte. Con delicadeza. No queremos estropear nada. O es un instrumento caro. Vemos la tapa. Vamos a dejarlo a un costado. Y vemos el interior del osciloscopio en sí. Vemos la batería. Previamente hemos apagado el osciloscopio. Y vamos a proceder a retirar la batería. Para retirar la batería, hay que hacer palanca en un costado. Como el mismo destornillador que puede haber servido para quitar los tornillos. Para desmontar lo que es la carcasa del osciloscopio. Tenemos que hacer palanca en este lado. Y en este lado, si nos saliese muy despacio. Si no, podemos romper el conector hembra. Salió la batería. Y una vez que ha salido, procedemos a retirarlo. Esta batería ya se ha cambiado una vez. No es la batería original. Este sería el segundo cambio que realizo. Y retiramos. Y vamos a poner la batería que hemos comprado. El conector no tiene equivocación. Tiene una posición, no te puedes equivocar. Porque si no, no entra. Así que no se preocupen. Solo hay una forma que entre. Es intuitivo. Se presiona fuerte. Ya está el conector en su lugar. Una última aclaración. La batería tiene que quedar en esta posición. Si queda así, la tapa no va a cerrar. Tiene que quedar plano en esta parte. Hay que procurar que esto quede en su lugar. Porque se puede salir. Lo que es la agarradera o la asa. Lleva unas pestañas en los laterales. Tiene que entrar primero en este lugar. Se mete de forma inclinada. La tapa trasera. Vemos que ha encajado. Y una vez que ha encajado. Lo presionamos. Vuelto a su posición original. Vamos a proceder a montarlo. Estos cuatro tornillos son idénticos. Aquí hay cuatro. Son idénticos. Y estos dos negros son de la parte superior. Vamos a proceder a montarlo. Voy a adelantar la cámara para que el vídeo no se haga muy largo. Ponemos la tapa inferior. Ponemos el tornillo. Y ahora procedemos a montar la parte superior. Se presiona hacia abajo para que encaje. La protección de goma amarilla. Y vamos a montar los tornillos negros que retiramos al principio. Vemos que ha quedado todo montado. Tanto la parte superior como la parte inferior. La agarradera ha quedado en su lugar. Esta agarradera se puede cambiar al otro extremo si quisiésemos. Tiene aquí las hendiduras. Y vamos a proceder a encender o poner en marcha. El osciloscopio portátil. Recordarles que lo correcto sería dejarlo cargando 24 horas. Yo lo voy a encender. La batería está al mínimo como se puede ver. Y lo tendría que dejar cargando. Voy a apagarlo. Y eso sería a todos amigos. Vemos aquí la batería antigua. Esta es la segunda vez que cambio. Y nada más. Eso les quería compartir. Muchas gracias por todo. Y conmigo será hasta la próxima. Gracias. Bien. Bien. Hasta la próxima. Gracias.